Bien, ¿qué tal? Estamos, esta es con Gabriela Bonifaz, vocalista de La Buena Paz, corista de La Buena Paz también. Bienvenida a Trujillo, Gabriela. ¿Cómo estás? Gracias, feliz de estar acá. Hace un tiempo que no veníamos, así que súper contentos. Chévere. Mira, quería comenzar contigo literalmente porque hace un tiempo la vocalista Pamela Rodríguez hizo un comentario acerca de que había una discriminación en la escena musical peruana, que en los festivales no había mucho apoyo a la mujer. Tú eres parte de una banda quizá de hombres, ellas son solistas y se empujan solas, pero ¿tú cómo sientes esto? En realidad, es obvio que existe y se nota, pero como tú eres parte de una banda de hombres, ¿cómo lo sientes? No sé cómo llamarlo discriminación, realmente cada uno lo siente desde la posición en la que está. Yo creo que la industria en el país se está abriendo cada vez más, hay más propuestas musicales, hay muchas propuestas musicales con chicas en la figura, en el lineamiento, con bandas de chicas y chicos. Está Hitler Rosa, que es vocalista y tiene una banda de hombres. Están menores de edad, que son cuatro chicas. Entonces, está Galabri, que es solista y tiene una banda de chicos. Entonces, creo que más que verlo como un tema de discriminación, creo que ahí sí hay un empuje para la mujer y de estar presente en la industria musical. Y creo que es una motivación que quizás haga que más chicas se atrevan a hacer esto. Pero desde mi punto de vista, no sé si lo procibo como un tema de discriminación, necesariamente. A partir de ese comentario que hizo Pamela, al siguiente festival ya trajeron o llamaron a Galabri y a la la. Ahora, en los comentarios, muchos decían, pero es que la gente no las va a ver. O sea, ya han habido bandas o han habido artistas femeninas y la gente prefiere ir a ver a bandas consolidadas y se referían mucho a que no llaman gente. O sea, pero yo creo que más es por el hecho de que no el público se reúse a escucharlas por un tema de que, en realidad, no sé, el machismo existe, obviamente. Pero es una contraposición, que no las escuchan, pero porque existe algo, ¿no? ¿Piensas algo así? No, no, la verdad que no. Y como estamos hablando de opiniones y comentarios de personas que no soy yo, es difícil dar una opinión sobre algo que yo no siento y que no he percibido, quizás. O sea, definitivamente el machismo es algo que está, es inherente a nuestra cultura. Es, ¿no? Digamos, tenemos una cultura que tiende a ser machista en muchos círculos. De hecho, hay diferencias en temas de igualdad salarial, igualdad en una serie de otras cosas. No sé si eso se extrapola a la música, quizás sí. De hecho, sí, me gustaría ver más bandas femeninas o más bandas que incluyan a mujeres dentro del cartel. Pero depende mucho del festival, del público de cada festival, depende mucho de lo que se quiere buscar con cada uno, ¿no? Y creo que con respecto a los seguidores de estas chicas o que no jalan o sí jalan público, yo creo que tienen un público que las escuchan, si no, no estarían haciendo lo que hacen y no estarían sacando música y no estarían haciendo las cosas alucinantes que hacen. Entonces, sí, o sea, vivimos en una sociedad machista. O sea, hay cosas contra las que uno, no contra, con las que uno se enfrenta en el camino, pero mi camino y mi viaje ha sido muy de grupo, ¿no? Y muy de hermandad. Entonces, a veces cuando periodistas me preguntan qué se siente ser mujer en un grupo de hombres, yo digo, es como, qué se siente ser hombre en un grupo de cinco amigos. No es que se sienta por ser hombre o mujer, es por quién eres tú, ¿no? Y creo que por ahí va, ¿no? Por ahí va. Claro, claro, qué chévere. Hablando ahora de, bueno, es un tema social, ¿no? Hablando ahora de la banda, ¿qué tanto tiene valer en ti La Buena Pai? ¿Qué es para ti La Buena Pai en sí? Para mí La Buena Pai es un proyecto alucinante, es algo que venimos cultivando y creciendo desde hace ya 10 años. Y muy contenta y muy contenta y muy agradecida con la oportunidad de haber sido parte de esto, ¿no? De poder haber crecido con mis compañeros y haber aprendido tantísimo todo lo que hemos podido haber aprendido en estos años de los viajes, las giras, los discos y sobre todo agradecidos con el cariño de la gente, ¿no? Es alucinante cuando creo que eso se da porque, sí, pues somos un grupo de amigos y de cierta forma tratamos de dar una presencia, un show honesto y un mensaje sincero, ¿no? Que lo tienen las letras de Mariano, de mi compañero. Entonces creo que, nada, el que significa para mí, pucha, es un sueño hecho realidad también. ¿Tú estás desde el inicio de La Buena Pai, desde que eran, desde La Buena de la Molina, desde que se juntaban? Sí, yo llegué en el 2008 igual, pero ellos ya venían, lo que pasa es que en el 2008 empieza a tocar la banda en escenarios, digamos. Claro, sí. Y yo llegué justo un poco antes de ese momento, ellos ya un par de años o un año antes ya tocaban ahí. Pero se dice 2008, pero ya venían tocando... Pero ellos venían tocando desde hace un cierto tiempo y en el 2008 cuando empezamos a tocar en escenarios, es que sí, yo soy desde el 2008. Claro. No me acuerdo si fue 2008 o 2007 que empezamos a ensayar juntos. 2008. Qué chévere. Bueno, los mejores existos del mundo sacan Trujillo. Ay, muchas gracias. En general, existen Trujira de España. Muchas gracias. Y muchas gracias, en verdad. No, gracias a ustedes. Gracias. Chévere. Gracias, David. Nos vemos, ¿ah? Gracias.